1391 de LitCode que se llama Check if there's a valid path in a grid Este problema fue parte del concurso 181 de LitCode Y bueno, dije LitCode muchas veces Y bueno, es un problema en realidad sencillo, está un poco laborioso Pero es bastante sencillo Lo que trata es que nos van a dar una grid Es el típico problema de que empiezas del lado superior izquierdo Que es la coordenada 0, 0 Y tienes que llegar al otro extremo de una matriz bidimensional Tomando en cuenta ciertas reglas En este caso las reglas es que cada matriz Cada espacio de la matriz va a tener un número Que va a ser del 1 al 6 Y cada uno de estos números representa una carretera hacia alguna dirección Entonces vamos a ver si hay un camino válido Por ejemplo, en este pues sí hay Pero en este empiezas de aquí Y aquí estos dos ya no son compatibles Entonces no hay un camino válido y tienes que regresar false ¿Se dan cuenta es el típico depth first search? No sé por qué hay quien lo ha resuelto por breadth first search Yo no entiendo cómo No he analizado sus respuestas la verdad Este, yo lo resolví por depth first search Y este, y bueno, pues aquí va Lo primero que tenemos que hacer es Y de hecho Se me olvidó algo Esto de aquí Es este, es clave Lo copié directamente de De mi solución Porque me da flojera volver a hacerlo Pero estos Es un arreglo que nos muestra todas las direcciones en las que podemos ir Si se dan cuenta es del 1 al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y esta representa los movimientos posibles Si estamos en una casilla de este tipo Si se dan cuenta Aquí es, nos podemos ir hacia la izquierda O hacia la derecha nada más En el 2 podemos irnos hacia arriba O hacia abajo ¿No? Que es sobre las rows Irnos hacia abajo Que es más 1 O hacia arriba que es menos 1 Etcétera, etcétera Lo mismo se ve con esta ¿No? Por ejemplo la 3 Es irnos hacia la izquierda O irnos hacia abajo Y así ¿No? Entonces ya que tenemos esto La verdad es que el problema no está nada complejo Simplemente hacemos nuestra función Depth for search Vamos a empezar desde 0,0 Y le pasamos la grid Es todo lo que tenemos que hacer Y después Hacemos nuestra función Ah, ahí hay que regresar Lo que devuelva esto ¿No? Después Hacemos nuestra función Boolean Y lo que vamos a hacer es Bueno Primero vamos a hacer la función Le vamos a pasar a nuestra función Int row Int column Y por supuesto La grid que ya tenemos Entonces Lo primero que vamos a hacer Es ver Si ya llegamos a donde queremos llegar ¿No? Entonces If r es igual a Grid.length Y Ehm Menos 1 Y c es igual a Grid R Punto length Menos 1 Entonces return true Si no es así Entonces Tenemos que ver Hacia donde podemos ir ¿Ok? Y para ver hacia donde podemos ir Vamos a hacer una nueva función Le vamos a poner Next Core O algo así Y vamos a hacer una función Que se llame No sé Get Next Core Y Ehm Bueno Antes de Hacer nuestra función Vamos a sacar El valor Que hay en la grid Por ejemplo Si estamos en el En el inicio Vamos a regresar Un 2 Un 2 Significa que empezamos Con este En esta carretera ¿No? Entonces aquí Solo tenemos Bueno Tenemos dos posibles movimientos Hacia arriba O hacia abajo En este caso Hacia arriba no se puede Porque estamos en el Extremo superior izquierdo Entonces nada más Podemos irnos hacia abajo Si nos vamos hacia abajo Solo tiene sentido Que encontremos Una de estas O una de estas O una de estas ¿No? Entonces Eso lo vamos a hacer En una función aparte Y tenemos que marcar Por supuesto Las que ya visitamos Si no Vamos a estarnos Regresando Y eso No tiene sentido Entonces Vamos a ponerle Un menos 1 A las que ya visitamos Y La siguiente Coronada Que vamos a tener Va a ser Le vamos a pasar RC Y NUM También Y La grid Por supuesto Entonces Esto nos va a devolver La siguiente coordenada ¿Ok? Dentro de esta Vamos a ver Si es válida O si no es válida Si etcétera Etcétera Si no es válida O si Hay por ahí Algún error Entonces Vamos a devolver Un nulo Y si es nulo Vamos a regresar False Porque quiere decir Que ya Que no hay un camino posible Entonces Hay que regresar False Si regresamos True Quiere decir Que si hay un camino posible Entonces Hay que ver Hacia donde es ese camino Y para hacerlo Simplemente Regresamos NextCourt 0 NextCouch NextCourt 1 Y la grid Que si se dan cuenta Lo mismo que pusimos aquí Nada más que ahora Tenemos una nueva coordenada ¿Ok? Entonces Realmente la magia Del problema Va a estar en esta función En esta de GetNextCourt Vamos a hacerla Para regresar Obviamente Un arreglo de enteros Y Se llama GetNextCourt Y aquí Vamos a pasar Vamos a recibir R Un C Un num Y un Grid De dos dimensiones Y entonces Aquí que es lo que vamos a hacer Vamos a sacar Las Siguientes Dos posibles Este Todos los siguientes Dos posibles movimientos Que podemos hacer Que en realidad solamente Va a ser uno Tenemos que escoger Cuál es Tenemos que escoger El que tenga sentido O sea El que no nos lleve Hacia afuera de la matriz Y O Hacia una casilla Que no tenga sentido Por ejemplo Si estamos en la 2 Y nos vamos a la 4 No bueno La 4 si tendría sentido Porque nos podemos ir hacia arriba Pero si estamos en la 2 Y nos vamos a la 1 Por ejemplo Eso no tiene sentido Entonces para eso Este Vamos a iterar Aquí Vamos a sacar Nuestra Matriz Tiene que ser Una matriz bidimensional Que se va a llamar Move Y De hecho Así tendría que ser así Una matriz bidimensional Move Hacemos Tier Y le vamos a pasar El num ¿Por qué le estamos pasando El num? Porque el num Es el El valor de donde venimos Que es este Más bien de donde estamos Que es este Entonces vamos a ver En qué posición estamos ¿No? Entonces por ejemplo Si estamos en la 2 Si estamos en el origen Pues quiere decir que estamos En este ¿No? Y hay que sacar Las Las coordenadas De hecho Más bien sería Así Porque estamos Iterando El arreglo bidimensional Que viene aquí Entonces más bien sería así Sí Está bien así Entonces Vamos a sacar Una nueva Le vamos a poner Rtemp Rowtemp Que va a ser R Más De hecho Vamos a poner aquí Más igual Move Cero Y después ColumnTemp Más igual Move 1 Entonces ya tenemos Uno de los siguientes Valores posibles ¿No? Entonces Para ver si ese valor Es correcto Vamos a ver Que rt No sea Menor que cero O que r O que ct Tampoco sea menor que cero O que rt No sea igual a Grid.length Eh Sí Así nada más O si ct No sea igual a Grid RT.length O Ojo Que grid RT Ct Sea mayor que cero No más bien Sea menor que cero Recuerden que estamos poniendo Menos uno A las que ya visitamos No si ya la visitamos Pues tampoco Aquí la vamos a poner Un continue Y esas son digamos Que las cosas Básicas ¿No? Ahora Hay que ver si son compatibles Y en realidad Las únicas Que no son compatibles Son entre estas dos Todas las demás Pueden ser compatibles De alguna forma O sea De la 2 a la 6 Puedes llegar Así O de la 2 a la 3 Puedes llegar por abajo O sea Todas las demás Son compatibles De cierta forma Excepto esas Entonces Entonces If Eh Num Eh Bien si num Es Vamos a hacerlo así Si num Es igual a 1 Y Ah Ojo Eh También bueno Ya que pasamos Estas validaciones Ya podemos asegurar Que Si es una casilla Donde hay algo O sea Es Me refiero a que no está Fuera de la grid O que ya la visitamos Antes O algo así Entonces vamos a sacar Un Num TMP Que va a ser igual A A Esto Y si num TMP Es igual a 1 Eh Perdón Y si num O sea De donde estamos Es igual a 1 Y a donde vamos Es igual a 2 O viceversa Entonces quiere decir Que estos dos No son compatibles Y tenemos que darle Continue Si pasa Todas estas Validaciones Entonces Turn New Int Ya podemos Digamos Regresar Error Que estamos Buscando Y va a ser RT CT Porque este Quiere decir que Este es el valor A donde queremos ir Y si no lo encontramos De plano Vamos a regresar Un nulo Y me parece Que este sería Todo el problema Espero que no se me esté Pasando algo Vamos a probarlo A lo mejor me está pasando Algo Tengo un poco de sueño La clave De esto Es que esto Lo hagan bien Si esto Lo haces bien Lo demás Es Trivial Es muy fácil Implementarlo Aquí estoy mal En esto Porque Porque estoy mal En esto La línea 26 Int RT Es Move Cero No entiendo Porque estoy mal Ah claro Esto está mal Es Move Más R Y Move Más C Porque le estamos sumando O sea Estamos moviéndonos A partir de estos Y Que más Está mal 25 Nos están diciendo Que Esto Ah Num Claro Es Num Menos Uno Porque Pasamos en uno Y Debe ser Uno Es Cero Porque Esta regla Tiene ceros Entonces Este También se me Pasó Y Funciona Para Este Vamos a ver Si funciona Para Todos Y Funciona Para Todos Si esta es La solución De El problema De esta Si dan cuenta Es muy sencillo La clave De todo Está Que esto Este bien Si en esto Se equivoca En algo Importa Que esto Lo hagan Bien Obviamente No Va a Funcionar Y Esto A mi Se me Hace Como Que Lo más Riesgoso O Donde De hecho Por eso Lo copié De mi Solución Porque Es muy Fácil Cometer Errores En esta Parte Confundiendo Las Columnas Con Las Filas Entonces Bueno Es todo El Problema